La página de monedas más barata y fiable la encontramos en IGBAUL Recordad, el código super para un 6% de descuento Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy os traigo un vídeo hablando sobre el nuevo vento que va a venir Y de hecho es que viene con bastante fuerza y este vídeo muy importante para todos Si habéis visto un título que es bastante excesivo o cualquier cosa Lo quiero poner para que la gente se dé cuenta Y no quiero que esto le pase a nadie porque seguramente a más de uno le pase No creo que vayan a hacer esto obviamente porque sería ilógico Pero se puede llegar a esta conclusión de que seguramente a algunas personas les pueda pasar Entonces bueno, desde el principio gente lo único que os voy a pedir Porque queda muy poco de FIFA y quiero disfrutarlo realmente subiendo vídeos Lo único que os pido es que compartáis Compartir no me mido a decir coge compártelo por todos los grupos de tu WhatsApp Por Instagram, por Twitter, por todos lados, por la biografía, por lo que sea Compártelos, no, no quiero nada de eso Simplemente compartir es dejar un like Un like es un botón, es gratis y me ayuda mucho Ya digo, el vídeo de ayer dejasteis like y tuvo casi 10.000 visitas el vídeo Lo cual me parece increíble Así que por favor, si estás viendo este vídeo y quieres seguir apoyando mi contenido Lo único que te pide es un simple me gusta, que es gratis Y es compartir, ¿ok? Así que gente, en el día de hoy os voy a tener un vídeo donde tengo que especificar un par de cosas Que ya sabéis que se viene este nuevo evento que filtraron ayer como cosas así Tipo dos días antes, pues Mixer hace por ejemplo filtraciones un día antes de lo que se va a venir al día siguiente Pues FIFA lo hace dos días antes, porque puede y ya está ¿Ok? Entonces, esta imagen la vamos a tener este viernes Son cartas que, bueno, no sé si lo sabéis Pero es esta, 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 esta Y bueno, todas estas cartas son las que van a salir mañana y va a haber un serio problema Y mira, super, ¿qué pasa? ¿Qué tiene relacionado esto que estaba explicando con el vídeo? Muy atento, que lo voy a decir en un par de segundos Lo que tiene de malo este evento, ya sabéis que últimamente están sacando bastante, bastante SDC Y yo he llegado a la conclusión de decir ¿Por qué está haciendo esto a Sport si nunca han sacado eventos así? Pues mira, es una sencilla razón de que, por ejemplo, han sacado SDC de Marquesina, que es lo normal Pero también están sacando muchos SDC tipo de la UEFA Están sacando jugadores Flashback, que por ejemplo jugadores Flashback vale 140.000 monedas o algo así Y nos llega a la conclusión de decir Vamos a sacar SDCs, vamos a sacar eventos y vamos a sacar cosas Y así cuando llegue el evento fuerte la gente se habrá gastado las monedas en los sobres Y tendrán que comprar FIFA Points No sé si me pilláis, pero esto lo han hecho con todo lo de evento Sacar más SDCs, sacar más contenido Para que lleguen los eventos, se hypeen y compren FIFA Points ¿Qué pasa con los youtubers grandes que hacen pack opening? Eso es lo que les pasa Que no tienen monedas, tienen que comprar FIFA Points De todas formas no creo que gasten las monedas porque lo tienen que utilizar para comprar y vender jugadores Pero eso es lo que me quería dar a entender a todos en este vídeo Que tengáis mucho cuidado con gastar las monedas que estáis gastando Yo de hecho no estoy gastando nada Simplemente me las sigo guardando para comprar ese magnífico cristiano Pero esto era una duda de lo que quería deciros Simplemente me gustaría que por los comentarios diese vuestra opinión al respecto con esto Al respecto con esto me refiero a que deis una opinión sobre lo que creéis que está haciendo EA De sacar tantos eventos y tantas cosas para lo que yo he dicho ¿Creéis que es para eso o creéis que es para tener más contenido y tener más activa a la gente? No sé, yo tengo esa opinión Ya depende de vosotros la opinión que tengáis Si aceptáis la mía o no Por los comentarios podéis poner vuestras opiniones Y bueno, este evento ya sabéis que se va a venir este viernes Estaremos en directo en Miser De hecho ahora mismo supongo que estaremos en directo o lo que sea cuando estéis subiendo este vídeo Seguramente, así que si queréis pasar un rato por allí estaremos Si estoy haciendo FIFA Fortnite puedes entrar si queréis Y eso, estas son las cartas que podríamos tener como TOTS La verdad que son unas cartas bastante, bastante espléndidas De hecho me he estado fijando en más de una Que por ejemplo, que son predicciones obviamente Pero solo hay que verlas y la verdad que molan, molan bastante Por ejemplo ese Messi con esa estadística Cuidado, esas cartas tipo Lewandowski Cuidado también con un cazador viene que flipas Y ya os aviso que las cartas que salgan TOTS La carta normal seguramente empieza a bajar Y veréis super por qué Bueno, lo más normal es que bajen las cartas especiales Porque son mejores, la gente va a ir a por las cartas más buenas Y no por las cartas más bajas Y así consecutivamente Pero, lo suyo es que tiréis más por si tenéis las cartas normales Que las vendáis Porque puede caer muchas de ellas Y tener un grave problema Y serio, porque van a bajar muchas, muchas de esas cartas Así que gente Simplemente no me queda nada más que deciros Si queréis más vídeos sobre esto, apoyarlo Y mañana traeré una inversión Que cuidadito, ya sabéis Más o menos los que estáis activos en el canal Sabréis lo que es Así que si también sabéis lo que es Pongan algo por los comentarios Así como una pista Para ver si te imaginas lo que mañana voy a traer Así que nos vemos en la próxima Y en próximos vídeos Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.